¡Sorpresa! Bueno, estamos en Barcelona. Vamos a conocer ahora mismo a Nate Gentile. Seguro que conoces su canal enorme sobre tema informática, ordenadores, etc. Porque necesitamos unos buenos ordenadores de edición potentes para los editores del equipo RunbenGuo. De hecho, por ejemplo, ahora mismo hemos venido a Barcelona, hemos grabado diversos contenidos. Volvemos con casi dos terabytes de contenido sobre audio, porque estamos haciendo varios cursos. También sobre retrato. Y además, muchas veces es con codecs un poquito difíciles de editar. Así que los editores a veces están que echan humo. Necesitamos unas buenas máquinas. Así que a ver qué nos cuenta Nate sobre cómo construir unos buenos ordenadores de edición de vídeo para el equipo RunbenGuo en 2021. Vamos a ver cómo se construye. ¡Vamos! ¡Yes! Pero, como no. Antes de empezar, Nate nos hizo un tour por su estudio. Un lugar muy amplio lleno de posibilidades donde trabajan a diario para todo el contenido de su canal y su proyecto. Nosotros llevamos tiempo trabajando para que RunbenGuo tenga un lugar con posibilidades similares. Así que ya te iré contando. De momento, te dejo con la construcción de estos super PCs, aunque debo ser sincero ya que ha sido una colaboración que ha llevado mucha energía y paciencia, con muchos contratiempos y problemas entre ambos equipos. Y en total llevó unos 8 meses de espera, por lo que, sobre todo Susana del equipo, estuvo sufriendo ya que su iMac antiguo no se hacía con los materiales complejos que estamos montando y nos retrasó mucho el trabajo a la espera de recibirlos. Un gran aprendizaje en varios sentidos, pero en el equipo agradecemos mucho el tiempo y la energía dedicada y a Corsair agradecemos que nos proporcionaran las cajas, refrigeración, discos SSD, alimentación y la mitad de memorias RAM. ¡Gracias Corsair! Todos los demás componentes, procesadores, tarjetas gráficas, placas base y la otra mitad de las memorias RAM las compramos nosotros. Bueno, pues aquí estamos, preparados para por fin la construcción, ¿no? Que tengo un montón de ganas, así que muchas gracias Nate. Nada, ti, por visitarme y bueno, confiar en mí para montar los equipos. La verdad es que es una pasada ver todo el trabajo que haces y una suerte poder contar contigo para los dos super equipos de los editores del equipo Rumengo. Así que bueno, vamos a ir viendo poquito a poco. Yo voy a ir preguntándote las cositas que vamos a ir montando para que nos puedas explicar por qué unas cosas, por qué otras, porque yo creo que es lo interesante, ¿no? Por qué ciertos componentes y después, pues qué deberíamos buscar para que tengamos un buen equipo de edición. Así que bueno, mil gracias. De nada. Y bueno, aquí un poco lo que tenemos es de gama bastante alta por eso, ¿eh? Estamos hablando ya de un PC para edición de vídeo profesional ya para cámaras top y contenido top, digamos, ¿no? O sea, ha sido por algo... Sí, porque claro, es que la escuela, bueno, ya les comentaba que a veces volvemos de un viaje, dos teras, a veces son códex que tienen cierta compresión y para poder ir sacando a velocidad rápida. Porque hay veces que incluso solo con la exportación están igual 8 horas exportando algo que es muy, muy intenso y hemos utilizado algún plugin para el tema de ruido, tema de, por ejemplo, Flicket. Sí. Y claro, sobre todo nuestra editora Susana decía que estaba ya, que se le caía la bota gorda. Y es eso, que estamos sacando muchas cosas, así que el tiempo al final es oro, ¿no? Es una herramienta de trabajo, está clarísimo. Bueno, pues vamos a empezar con el montaje, ¿no? Venga, perfecto. Yo voy montando y tú me preguntas lo que quieras, ¿vale? Genial. Yo contesto, monto a la vez. Si me equivoco, no te enfades. Ni me daré cuenta porque no sé poco de esto. Bueno, básicamente el núcleo de este ordenador es un Threadripper, es un Threadripper de los nuevos de la versión Pro, que son procesadores de gama bastante alta. Un pequeño paréntesis porque finalmente no pudimos poner esos procesadores. Al parecer había una incompatibilidad en la configuración de placa base y procesador que nos propusieron por la imposibilidad de actualizar adecuadamente la BIOS y tuvimos que devolver esos procesadores para montar unos superiores. Los AMD Ryzen Threadripper 3960X con 24 núcleos y una frecuencia de 4.5 GHz. La verdad que fue un incremento grande en el presupuesto, pero la otra opción era cambiar las placas base y por temas logísticos se nos complicaba mucho más la devolución. Aquí estaríamos hablando de un procesador de 16 núcleos, 32 hilos, la frecuencia base es de 3.9 y llega a 4.3 GHz. ¿Por qué este procesador? Bueno, básicamente porque para editar vídeo necesitas bastantes núcleos. Claro. 16 es como un punto dulce sobre todo para Adobe Premiere, aunque ahora lo han actualizado. El tema es que el software también va evolucionando con el tiempo, ¿no? Claro. 16 núcleos están súper bien para editar. O sea que igual para otras cosas como jugar a videojuegos o tener un PC normal de... No sé, del día a día pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero justamente para lo que haces tú, para todo este tema, va muy bien. Y luego también hay un problema, que es que en concreto After Effects es un programa que no aprovecha nada bien el procesador, pero luego hay como plugins de render que consiguen aprovechar mejor el hardware. Por otro lado, la parte más importante hoy en día sobre todo es la tarjeta gráfica. Aquí tenemos una RTX 3070, que es de la nueva generación. ¿Y por qué tenemos una 3070 y no una 3080 o una 3090? Pues primero que nada por un tema de stock, ¿vale? Hay que decirlo, o sea, ahora mismo es carísimo conseguir una 3080 o una 3090. Y aparte de eso, no vale la pena realmente, porque no escala tan bien. O sea, digamos que a partir de la 3070 ya tenemos un rendimiento que es suficiente para la mayor parte de footage que te puedas encontrar. Claro, yo creo que quizá incluso para temas más 3D, etcétera, sí, ¿no? Esta se notaría más 3090, etcétera. Sí, exacto. Pero para video, yo creo que esta da para mucho, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. O sea, con esta ya... Lo que es video, estás cubierto. Y bueno, básicamente el núcleo son esos componentes. Luego también tenemos 64 GB de RAM que están por algún sitio. Ah, por aquí, mira. 64 GB de RAM porque realmente para editar video en 4K al final el video se va guardando memoria y 64 GB son obligatorios para lo que es 4K, sobre todo, ¿no? Claro. Luego, si editas a 1080, bueno, puedes tirar con 32. Pero 32, no sé si te ha pasado, ¿eh? Pero 32 en 4K a veces el PC... Sí, 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 sí. Lo hemos notado y lo hemos hablado por eso. Dijimos, bueno, por lo menos 64 GB. Sí, es importante, es importante. Y bueno, luego el resto de componentes son un poco para acompañar. Pero el núcleo está ahí, en el procesador, la RAM y la gráfica. Y bueno, vamos a empezar ya este montaje. Que además tenemos aquí una placa bastante potente. Interesante, ¿no? Claro, es que todo lo que es Threadripper, esto es una gama profesional realmente, la del Threadripper. Mira, voy a poner a grabar la de arriba ya. Venga. Bueno, pues no sé qué nivel de detalle quieres, pero bueno, esta es la placa base. Es una placa base especial para Threadripper. O sea, está preparada especialmente para este tipo de procesadores. Al final, dependiendo de la familia de procesadores, tenemos una placa u otra. Y bueno, esto es un señor plaquetón. O sea, ya lo ves, mira, intenta levantarlo. La verdad es que es pesadito. O sea, ligeritos los sobrenomes no van a ser. De viaje, precisamente, no van a ser. No lo pueden llevar en la maleta. Vale, pues vamos a empezar primero que nada poniendo el procesador dentro de la placa base. Que este procesador es un poco especial, ¿eh? Fíjate que tiene tornillos y todo, ¿no? Que normalmente no solemos ver este tipo de anclajes. Pero aquí sí que tiene un poquito más de gracia incluso, ¿no? Para poner procesador, ¿has falta algún conocimiento especial o...? No, ninguno. Tipo Lego. Está bien ver un vídeo en YouTube, ¿no? Por las dudas. Claro. Ni eso realmente. Este en concreto sí que tiene una llave especial. ¿Ves? Esta es la llave para abrir todas estas tuercas. Y tiene un orden específico. Si te fijas, pones 1, 2 y 3. Ah, vale. Y la idea sería... Bueno, aquí te lo pone, mira. Open 3, 2, 1. Close 1, 2, 3. O sea, más fácil imposible. Y este sí que tiene un tema y es que lo tienes que poner como si fuera una especie de tarjeta. Ahora lo verás. Es bastante curioso. Aquí lo tenemos. Es bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, más estético. Aparte, es como gigante, ¿no? Es un procesador bastante más grande de lo normal. Es un procesador bastante más grande de lo normal. O sea, normalmente cuando vemos procesadores suelen ser un poquito más pequeños, la mitad, incluso un tercio de estos, ¿no? Y este es bastante grande justamente porque realmente este procesador es equivalente a dos procesadores de la serie 3000 de AMD. O sea, sería como dos Ryzen 3900, por ejemplo, en este caso. O sea, que los editores van a tener que empezar a trabajar como dos editores, ¿no? Hombre, si tienen dos procesadores, lógica de empresario capitalista. Bueno, vamos a empezar por el 3, 2, Lo ideal siempre es eso, ¿no? Sacar placa, poner procesador en ese orden, ¿no? O bueno, cada uno... Yo siempre lo hago así. Primero, el procesador, además, es como un ritual realmente, ¿no? Cada uno tiene su ritual. Para mí el ritual es, saco la placa, le pongo el procesador, pongo la RAM, luego empiezo con el disipador, el M.2, y siempre hago esto antes de montarlo en la caja del ordenador, ¿no? Hay gente que a veces se olvida, ¿no? O que directamente monta la placa base en la caja y luego intenta montar el hardware dentro de la caja. Pero realmente es mucho más fácil si lo montas todo cuando aún estás fuera. Vale, espérate, ¿cómo salió esto? Aquí ponemos la música de MacGyver. Vale, ahora simplemente, en el caso de tener un Threadripper, tiramos de esta parte de aquí y la subimos. Pero normalmente, en un procesador normal, en una arquitectura un poquito más tradicional, veríamos directamente esto de aquí, que es el socket, el zócalo donde encajaría nuestro procesador. Y todos estos pines que tenemos aquí dentro van a tocar estos contactos de aquí. En este caso han puesto este sistema de raíles, que lo suelen tener los servidores, justamente para que sea más fácil de poner, ¿no? Porque cuadrar esto así es un poco complicado. Entonces, quitamos este plástico protector y vamos a colocar aquí directamente el Threadripper. ¡Qué guay! Y ya lo tenemos. Cerramos. Y ahora sí. Close 1, 2, 3. Hacemos el proceso contrario. Y trae una llave específica para eso. Trae una llave específica, exacto. Como las rares de los coches, ¿no? Sí. De hecho, es un formato que se suele usar en los coches, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, yo cuando lo perdí, lo fui a comprar a una tienda de... Tuve que comprar a una tienda de herramientas para... Bueno, yo la casualidad que lo encontré ahí. Pero es uno bastante largo como para desmontar coches y tal y motos. Ok, ya tenemos anclado el procesador. Ahora podríamos, por ejemplo, colocar el M.2, que es otra de las partes bastante importantes, ¿no? Para este PC. Porque, al final, uno de los temas muy importantes en vídeo es que puedas acceder lo más rápido... Bueno, que tengas el suficiente ancho de banda a la hora de acceder a los archivos. Claro. Porque si tu almacenamiento no es lo suficientemente rápido, a la hora de leer ese vídeo, pues te va a ir lento, ¿no? El playback dentro del programa te va a ir lento. Sobre todo con determinados formatos que son muy pesados, ¿no? Que son más fáciles de leer, pero tienen ahí gigas y gigas por segundo, ¿no? Sí, exacto. O sea, claro, está como el equilibrio, ¿no? Justamente. Si tienes un formato más comprimido, te tira más de procesador. Si tienes un formato menos comprimido... Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando me compré la GH5, es una cámara que graba en un formato que está ultra comprimido. Y recuerdo que tuve que cambiar el PC para poder editar. Ya ves. Con esa cámara. O sea, no ocupaban tanto los archivos, pero sí que era una locura. O sea, Premiere se quedaba sin palabras. También tenía el formato All-Intra. Ajá. All-i. Que ese, bueno, no es tan comprimido, pero... Claro, ocupaba más. Si necesitabas una tarjeta más rápida también. Sí. Creo que eran 400 Mbps, entonces sí. Sí. En mi caso no lo usaba porque mi tarjeta era lenta. Y aún no tenía ni idea. O sea, no sabía qué tarjeta tenía que comprar. Tendría que haberte preguntado igual. Ja. Antes de pelearme, antes de cambiarme el ordenador, ¿no? Polinesios, yo he hecho un, en un cursito que tenemos sobre equipo, he hecho un episodio sobre SDs. O sea, creo que es media hora, cuarenta minutos hablando solamente sobre tarjetas SDs. Solamente de tarjetas SDs. Es que cada cosa del mundo de la videografía es un mundo, ¿eh? Guau. O sea, realmente hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Es interminable. Si empiezas a meter ya solo cámaras, pero luego ya tema iluminación. Amplísimo. Ya luego tema narratividad, movimientos. Luego tema sonido, edición, música. Uf. Y todo el equipo. Y saber qué comprar, ¿no? Porque muchas veces cuando eres un novato como que no sabes por dónde cogerlo, ¿no? No sabes qué compro. Hay tantas opciones en el mercado. Eso es. Y a veces acabas comprando equipo que piensas que te va a servir y no te sirve. Eso es. Y tienes que volver a hacer una inversión. Este es el M.2. Básicamente sería como nuestro almacenamiento principal. El equivalente a lo que antiguamente era el disco duro, ¿no? O sea, hoy en día se siguen usando los discos duros. Esto sería como un disco duro, pero muchísimo más rápido. O sea, es el hermano moderno, ¿no? En este caso tenemos aquí un terabyte. Y esto está pensado para que sea la unidad que tiene el almacenamiento principal. O sea, lo que viene a ser el Premiere. La caché la podemos poner. Estos discos hoy en día son tan rápidos que se puede poner aquí la caché, el programa. Incluso podrías editar con footage aquí dentro. Normalmente se aconseja utilizar pues algún tipo de unidad que venga aparte, ¿no? Como por ejemplo el almacenamiento externo de alta velocidad. ¿Vosotros cómo lo hacéis esto? Sí, depende del editor, tiene un flujo. Pero sí, solemos dividir. Por un lado programas y sistema operativo. Por otro lado directamente los brutos y por otro lado el caché. Y si podemos, por otro lado la exportación. Pues en este caso con estas unidades tan rápidas que son la generación 4 de PCI Express. Podrías directamente poner aquí el programa y la caché. Y no notarías ninguna diferencia. O sea, nosotros lo hemos probado y no hemos visto ninguna diferencia. Ya ves. Estamos hablando de que esto tiene... Bueno, aquí lo puedes ver. La generación 4 es una pasada, ¿no? Sí. 4.700 megabytes. 4.700 megabytes por segundo. Es bastante... Megabytes por segundo. Sí. Es que eso es una locura. Claro, no son megabytes. Son megabytes. Es una locura, sí. Ahora, esto por defecto viene con una carcasa que lo enfría. Porque claro, al ser tan rápido pues también se calienta bastante, ¿no? Yo esta carcasa se la voy a quitar porque la placa base ya tiene un protector. Ajá. Ya tiene un disipador que se encarga de disipar el calor hacia afuera y no nos haría falta este. Vale. Así que voy a desmontarlo y lo voy a montar aquí dentro. Perfecto. Vale, pues le voy a quitar la carcasa. Simplemente es una carcasa de metal, ¿vale? Que trae y tiene aquí unas pequeñas pestañas. Sí. Se las voy a quitar y ya está. Ajá. Esto tiene pues unos pads térmicos ya preaplicados. Yo se los voy a limpiar porque aquí ya tenemos en la placa base. Normalmente todas las placas base hoy en día traen ya este tipo de disipadores. Por lo cual directamente uno se lo puede quitar al que trae de serie. Los traen bueno para las placas que no tengan o por si te gusta más este y quieres dejar este, ¿no? Pero en principio con este vamos a ir bien. El M.2 se monta, pues tenemos varios puertos donde conectarlo. Tenemos uno aquí, otro aquí y otro aquí. O sea, esta placa tiene bastantes, bastantes sitios donde conectarlo. Nosotros vamos a ponerlo aquí debajo. Entonces aquí fíjate que tenemos los pads térmicos. Quita la protección importante. O sea, si dejáis esto no enfría nada y lo vamos a poner por aquí. Gracias por aguantarla, que si no se mueve. Vale, esto entra así en diagonal y fijaros que cae directamente al agujero de este tornillo que es el mismo que tornilla la placa. Normalmente lo hacen así en las placas base modernas. Es que ha cambiado todo mucho. Antes esto era como un extra, me acuerdo hace unos años, que te venía como un extra, te venía una ranura por aquí en la placa. Sí, y se quedaba así. Sí, se quedaba como recto, ¿no? Y ahora pues ya están preparadísimas. Cada año más. A ver si hay que renovar mi ordenador también. Ok, perfecto. Lo tenemos. Procesador, almacenamiento. Vamos a por la RAM. Aquí en el tema de la RAM tenemos ocho ranuras, pero vamos a poner cuatro módulos. No vamos a poner ocho. Y esto no es malo, de hecho es beneficioso, aunque queden algunas ranuras vacías. Así que es verdad que por estética, en un PC que es más estético, más de mira que guay, como se ve todo súper potente. Pues se suelen poner todas las ranuras completas, pero normalmente se suele tener más por ampliación. Realmente vamos a conseguir más rendimiento si tenemos solo cuatro módulos que no teniéndolos todos completos. O sea, la RAM se accede más rápido. Vale. Y además en este tipo de procesador concreto, que es Quad Channel, ¿vale? O sea, esto accede a los cuatro módulos de memoria a la vez. Ajá. Si tuviéramos ocho, pues se repetiría entre cuatro y cuatro, o sea, iría un poco más lento cada módulo. O sea, mejor concentrar en cuatro que poner en... En esta placa sí. Ajá. Y luego, al revés, en las placas que solo tienen cuatro de un lado, que son Dual Channel, que son los procesadores normales, más tradicionales, en la mayoría de placas también están optimizados para funcionar con dos. Vale. Simplemente, lo que pasa es que claro, con dos, comprar por ejemplo, 128 o 64 GB de RAM en dos o cuatro módulos, pues a veces ni siquiera está disponible ese tipo de almacenamiento, ¿no? Ya. Pero por rendimiento lo mejor sería, en este caso cuatro, y en el caso de las placas tradicionales, que solo tienen cuatro, pues en dos. Depende de la placa, también te diría. O sea, decir que siempre es así, sería un poco generalizar demasiado. Pero en las placas modernas, casi siempre están utilizadas para funcionar mejor de esta manera. Ajá. No me tengo que ir muy lejos. Y para eso tenemos las Vengan RGB Pro SL. Bueno, son unos módulos muy normalitos. 3.600, que es la mejor frecuencia. O sea, si compráis este tipo de procesadores AMD, que seguramente si estáis montando un PC para editar vídeo, o bueno, incluso para jugar a videojuegos, hoy en día AMD es el líder del mercado. No hay mucha discusión posible aquí, ni mucha conversación disponible, porque es que el rendimiento por precio es muy superior. Y sobre todo, cuando hablamos de este número de núcleos. O sea, este número de núcleos Intel directamente tiene alguna cosa, pero por precio y rendimiento no es competitivo a día de hoy. Y para este tipo de procesadores, pues lo mejor es tener módulos de RAM de 3.600. Gracias. Porque es la frecuencia con la que mejor trabaja. De serie, ¿no? Luego, si queremos más, tendríamos que empezar a tocar parámetros del procesador, pero mejor irá por lo sencillo, ¿no? Sí. Y como tenemos 64 GB, pues cada módulo es de 16. Otro tema también muy importante a la hora de montar en la placa la RAM es... Fíjate que aquí hay como una serie de instrucciones donde pone DDR4, D2, D1, C1... Así que bueno, hay como los cuatro distintos canales que son A, B, C y D. Y cada canal tiene dos, digamos, ranuras, ¿vale? Nosotros vamos a tener que poner primero los módulos de RAM donde pones First. En nuestro caso sería aquí y aquí y aquí y aquí. O sea, te pone en técnica en concreto según la memoria donde tienes que ponerlo, ¿no? Exacto. Luego igualmente si la pones donde no toca, cuando arrancas el PC, sobre todo en estas plataformas, te avisa. Oye, que me has puesto la RAM en un sitio que no es óptimo. Tendo en cuenta que no es del todo óptimo que la has puesto. Y bueno, colocar los módulos de RAM es muy sencillo. A la gente le da un poco de miedo porque hay que apretar fuerte. Pero bueno, no tengáis miedo que mientras lo pongáis recto y encaje en los dos raíles, no tendría por qué haber problema. Pues el módulo de RAM encajaría en estos slots de aquí, como hemos dicho antes. Es importante que cuando lo metamos se encaje bien en los raíles, ¿vale? Aquí hay dos raíles, tiene que entrar bien. Y sobre todo mirar que tiene una parte larga y una corta. Y aquí pues esperemos lo mismo, ¿no? Una parte corta y una parte larga. Así que simplemente es prestar un poco de atención antes de ponerla y... Ahí. Y ya lo tenemos. Importante apretar fuerte, ¿vale? Hay gente que muchas veces pasa esto. Que cuando empiezas a montar un PC y no estás muy acostumbrado, te da un poco de miedo a romper algo o no hacerlo de todo bien. Cuando pones los módulos de RAM, los pones un poco con miedo, ¿no? Y como que los metes ahí en plan, no encaja bien, no encaja bien. Y como que no lo metes más, ¿no? Pero sí que hay que apretar fuerte. Es importante que viene hasta el fondo. Porque luego cuando lo enciendes te da un error, no sabes por qué es. Y muchas veces es porque la RAM no se pone del todo bien. A veces le cuesta un poco de encajar. ¡Ay! Ha encajado bien en principio. Ahí casi la pongo mal. Vale, pues ya lo tenemos. Tenemos el núcleo, RAM, procesador y almacenamiento. Ahora podemos ya empezar a montarlo en la caja y ocuparnos de la refrigeración y alguna cosita más. Es que poco más. Realmente hoy en día has visto que no es muy complicado realmente. Sí, parece súper sencillo. Sí. Pero yo creo que es porque lo dominas tanto, ¿no? También puede ser, ¿no? Es como que es ya el ritual. Además siempre lo hago en este orden, ¿no? Claro. Es como mi ritual personal. Claro. Y como me dan algo de esto, pues al final es como quien se lava los dientes, ¿no? Hay gente que tiene rutina de yoga, tú haces tu rutina de montaje, ¿no? Exacto. Ok, pues ahora vamos con el chasis, que es esta cajita de aquí. Casi nada, ¿verdad? Wow, madre mía. Este es el Black, sí. Este es un 5000 de Airflow de Corsair. Es un chasis que ha salido muy bueno, la verdad. Yo lo estoy usando bastante en montajes porque es bastante minimalista y reflejera muy bien. Ahora vas a ver por qué. Bueno, ya lo estás viendo, ¿no? Que tiene un montón de agujeritos por ahí. Así que para tenerlo bastantes horas trabajando y darle bastante caña, pues es ideal. Vale. Vale, pues es un chasis con cristal templado. Fíjate que todo esto es un cristal templado. Te voy a hacer el... Que a la gente le gusta ver el plastiquito. ASMR. Informático. Totalmente, sí. Y luego tenemos por aquí, en el frontal, si te fijas, es totalmente de rejilla. O sea, esto está pensado para que pase todo el aire posible. Y también arriba. Entonces aquí montaremos ventiladores tanto arriba como en el frontal. Y la líquida, no sé dónde la vamos a montar aún, pero bueno, ahora lo veremos. Bueno, pues la elección de la caja, en este caso, bueno, es una caja... Va mucho por gustos el tema de la caja y por presupuesto. Esta es una caja que económica no es. Bueno, tiene un precio intermedio tirando a alto. Y es de muy buenos materiales. Es de metal, cristal templado. Pero sobre todo, la ventaja que tiene y lo que hay que tener en cuenta. Porque luego, claro, tú una vez que has montado la caja, no sabes de qué es. O sea, no la estás tocando todo el día. O sea, es más la experiencia de montaje y lo fácil que es montar el ordenador en ella. Entonces, en ese caso, pues sí que depende un poco de cada uno cuánto se quiera gastar. Pero lo que sí hay que tener en cuenta en esta caja es que tiene muy buen airflow. O sea, tiene mucho flujo de aire. Tienen buenos agujeros, buena respiración. Y en este caso creo que es importante porque tenemos un Threadripper, que es un procesador que se va a ayudar muchísimo. Entonces, las tapas de cristal templado, mejor evitar que se caigan al suelo porque se rompen. En un buen golpe se pueden romper, pueden explotar. La apartaremos, pero mucha gente las deja como de pie, ¿no? La pared. Y luego se te resbala o se te cae o lo que sea y se rompe y adiós. Y aquí es donde vamos a colocar la placa base. Pero antes de colocarla, te voy a quitar este ventilador. Porque te voy a poner algunos ventiladores. Otros más potentes. Fíjate que esto trae solo dos. Uno y dos. Ya. Uno en frontal y uno en la parte tercera. Voy a quitar este ventilador de atrás y voy a quitar el de delante. Y vamos a poner la placa base. Vale. Los ventiladores que vienen con la caja no están del todo mal. Vale. Sobre todo depende también del presupuesto de la caja. Si son cajas muy económicas, suelen ser ventiladores un poco malos. Sobre todo en el ruido que hacen, ¿no? Quizás no son muy silenciosos. En este caso, nosotros los vamos a cambiar por unos que son RGB, además, ¿no? Que tienen un poco de luces. Y además hace fuego con RBG. Sí. Sobre todo porque estos ordenadores van a estar en un lugar... Bueno, quizás sobre todo más el de Alex, el editor. Ajá. En un lugar donde también se va a grabar, se va a hacer directos, etcétera. Entonces, claro. Está bien que no hagan tanto ruido, ¿no? Claro. Aunque bueno, luego se puede eliminar, pero mejor ya partir un sonido... Un sonido más limpio. El frontal se quita... Se quita bastante fácil simplemente. Normalmente todos los chasis simplemente hay que tirar hacia afuera y ya está. En la mayoría de ordenadores. Sobre todo hoy en día se han vuelto bastante estándares este tipo de chasis. Y esta rejilla de aquí sirve solo para... No es para los mosquitos, es para el polvo, ¿vale? Que me lo han dicho alguna vez, ¿eh? Que si era para mosquitos. Bueno, un niño me lo dijo, bueno. Para mosquitos kamikazes. Sí, exacto. Y te voy a quitar este de aquí. Ahora estos ventiladores están conectados en alguna parte, ¿no? Y estos cables pasan por alguna parte que es justamente en el lado de atrás. Así que le voy a quitar también la tapa trasera. ¿Qué es este de aquí? Ajá. En esta torre está bastante fácil porque están hechos para quitar con la mano. O sea, no tienen ni tornillos, ¿sabes? Ok. Y bueno, esto depende mucho de torre a torre. O sea, en esta tenemos una parte de aquí que podemos aprovechar si la queremos usar y poner ventiladores. Un poco a gusto del que monta, digamos. Y aquí está el hub de ventiladores. Esto es un tema que las cajas económicas no lo suelen traer el hub de ventiladores. Suele venir en cajas un poquito más caras, normalmente. Aunque depende de caso a caso. Estas cajas están bien porque traen el hub. Si no lo traen, pues vamos a tener que poner todos los ventiladores en la placa base. Y eso es algo que hay que mirar bien antes de montar un PC. Porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? Bueno, a mí incluso me ha pasado de decir, pongo un montón de ventiladores y no me acuerdo de poner un pequeño hub. Y la placa base a lo mejor no tiene tantos conectores para tantos ventiladores. O no llegan, ¿no? Así que es importante tenerlo en cuenta. Porque por tema potencia no habría problema. Es más por conectores, ¿no? Es por conectores, sí. Exacto. Entonces aquí ya desconectamos los ventiladores y los sacamos por delante. Además, una cosa que ha cambiado mucho estos últimos años en el mercado de las cajas es que ahora está súper preparado para montarlo fácil. Aquí puedes meter un montón de SSDs incluso si quieres. La verdad que... Sí, los míos están la verdad que un poco ahí colgando. Es para churrar contra algunos lugares. Sí, aquí incluso para pasar los cables. Tienes bridas, tienes todo, ¿eh? Aquí tienes canales para poner bridas. Está muy bien, la verdad. Esto es un cover que no lo vamos a utilizar. Normalmente, en todas las cajas nuevas, recién abiertas, los tornillos suelen venir aquí en algún... En alguna variedad de discos duros, en la parte de abajo. Es una cajita que trae todos los tornillos necesarios, que son todos los que vamos a usar durante este montaje. La placa base, la fuente y la gráfica vienen sin tornillos. Esto suele venir todo con la caja. Esto de aquí lo puedo dejar o quitar. Depende de ti. Esto es una jaula que es para poner discos duros. Discos duros. Vale, o sea, tú aquí básicamente pondrías el disco duro. Disco duro tradicional de toda la vida. De, no sé, a lo mejor 10 teras. Y lo conectas aquí. Y lo colocas aquí. Aquí irían los conectores y va directo a la placa base. Yo supongo que sí, ¿no? Porque creo que igual acabamos poniendo alguno para almacenamiento interno. Si algún día usas discos duros, pues casi mejor dejarlo. Vale. Para almacenamiento interno. Entonces yo esto te lo voy a dejar. Vale. Vale. Ahora vamos a colocar, ahora que hemos quitado esto. Ok. Y con esto cerrado voy a poner la placa base. Vale, pues aquí vamos a colocar la placa base. Ok. La placa base es muy sencilla de colocar. Y una de las formas que más me gusta es que algunas cajas, si te fijas, tienen aquí, en estos dos pernos. Que es donde vamos a atornillar nosotros la placa base. Vale. Pues uno de ellos, el del centro normalmente, tiene como una pequeña protuberancia. Vale. Un pequeño palito que sale hacia fuera. Y ese suele encajar en el agujero del medio. Entonces la placa la vamos a colocar así. Para que esta parte de aquí atrás quede justo colocada aquí. Cuadre perfectamente. Pues la vamos a meter así de lado. Asegurándonos de que el agujero central encaje en este pequeño perno que te he dicho antes. Vale. Tenemos un tema. En este montaje concreto la placa es Extended ATX. Es un formato más grande normal. Fíjate. Entonces no entra. Pero no es un problema. Simplemente tenemos que quitar esta placa de aquí. Vale. Te has asustado por un momento. Yo pensaba aborten aborten. No, no, no. Simplemente te vamos a tener que quitar esta tapa de aquí. Normalmente una placa normal que es ATX cabe perfectamente. Pero esta tiene un plus de un par de centímetros que vamos a tener que hacer un poco más de cirugía. Es normal, no te preocupes. No ha pasado nada. Está como un agujero. Vale. Vamos a quitar esta tapa de atrás. Que tiene varios tornillos. Este de aquí arriba. Bueno, esta en concreto es una caja muy modular. Normalmente no tendrás tanta historia de tornillos por aquí, tornillos por allá. Y aquí otro por abajo. Vale. Y luego tenemos un par de tornillos aquí también. Vale. Y aquí. Ok. Y quitamos la tapa. ¿Ves? Esto simplemente tapa los cables y estos agujeros de ventiladores. Es una cosa especial de esta caja. Es así un poco transformer, ¿no? Vale, ahora sí. Vamos a poner esa placa base. Aquí la tenemos. Y lo de antes. Vamos a meter la placa con este movimiento. Los conectores tienen que coincidir con esta pequeña tapa de atrás. Y aquí en medio. En este agujero. Vamos a meter la pequeña protuberancia que está en medio. Hay que encajar. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Ves que ha encajado? Sí. Pues ya lo tenemos. Nos vamos a la caja de tornillos. Aquí normalmente. Bueno, mira, aquí tenemos de todo. Tenemos bridas. Para, bueno, una especie de cintas para los cables. Así. Todo tipo de cosas. Normalmente alguna brida. Algún conector. Y esto es lo más importante. Los tornillos. Tenemos tres tipos de tornillos. O bueno, en este caso más. Los que nos interesan son estos. Tamaño mediano. Son normalmente más de los que más hay. Y estos son los que vamos a utilizar para atornillar la placa base. La placa base aquí tiene normalmente la forma más fácil de no olvidarse de ningún tornillo. Es ir por la perifería. ¿Vale? Ir mirando tornillo por tornillo. ¿Vale? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí otro. Aquí otro. Y aquí otro. Y suele haber solo uno central. ¿Vale? Este central y luego si recorremos la perifería es difícil que nos equivoquemos. Luego pondrá en los comentarios un tequila por cada vez que hace Rubén. Hay gente que usa destornilladores eléctricos para esto. Sí. Pero ya pierde toda la emoción esto, ¿no? Si no tienes ni que girar el destornillador ya. Qué gracia tiene. Por lo menos que conlleve un poco de calorías, ¿no? Sí, sí. Un poco. Que quemes algo, ¿no? Que sientas que has trabajado un poco, ¿no? Montando el ordenador. Es que me lo pregunta la gente, ¿eh? ¿Por qué no tienes un destornillador eléctrico? Yo les digo... Bueno, no les digo nada normalmente, pero... En tu cabeza. En mi cabeza pienso, es que no tendría gracia. Vamos a hacer aquí un plano cinemático. Vale, lo tenemos. Siguiente paso. Bueno, hay varios caminos que podemos tomar aquí. A mí lo que me gusta hacer ahora es la refrigeración. La refrigeración es súper importante porque, bueno, todos los componentes electrónicos se calientan. Especialmente los procesadores. De todo lo que tenemos en el PC, la gráfica y el procesador son los que más se calientan de todos. Y bueno, por eso necesitamos, sobre todo para un procesador tan grande como este que tenemos aquí, pues una buena disipación. Y por eso tenemos hoy aquí, pues, una líquida todo en uno. Vale, esta es una refrigeración líquida todo en uno de Corsair. Hay varios tipos de refrigeración. Los principales son por aire, o sea, directamente tener un ventilador. Luego tenemos las líquidas todo en uno, que sería este sistema. Y luego están las líquidas custom, ¿no? Que sería como montarte tú tu propia refrigeración líquida. Este es un buen punto medio. Tiene las ventajas que tiene una líquida custom, pero sin tanto trabajo. En el sentido de que esto, normalmente si nosotros ponemos aquí el disipador, usamos un disipador que vaya directamente aquí y tire aire, pues primero que normalmente son bastante ruidosos, ¿vale? O sea, todos los que yo he probado son bastante ruidosos. Y aparte de eso, el aire se mueve por dentro de la caja. O sea, el aire caliente se expulsa por aquí y se suele quedar un poco de remanente dentro de la caja. Mientras que con la líquida podemos directamente expulsar el aire por arriba, por ejemplo, y hacer que el interior de la caja sea más fresco. Y aparte de eso, bueno, suelen venir con ventiladores RGB, que son chulos. Y en general la estética es chula, ¿no? O sea, también es un poco de estética y de, digamos, la magia, ¿no? De decir, uff, mi PC tiene agua, ¿no? Se enfría con agua. Ya. Y eso también mola, ¿no? Parece más del doctor este del regreso al futuro, ¿no? Sí, exacto. Tiene un estilo más estiloso, más PC gamer. Así que vamos a abrir esto ya. Sobre el mantenimiento. La gente pregunta, que las líquidas muchas veces, si necesitan mantenimiento. A ver, estas todo en uno, no necesitan mucho mantenimiento. Muchas veces vas a cambiar el PC antes de necesitar mantener esta líquida. Pero en cualquier caso, hoy en día, traen aquí como una especie de tornillo, que ahora lo vais a ver, donde se puede abrir y ponerle agua extra. ¿Vale? O sea, si hubiese algún momento... Normalmente lo que pasa es que el PC enfría mal y la líquida hace como... Como que la bomba no tiene mucha agua. ¿Vale? Algo por el estilo. Como, no sé si tú tienes gatos o peces. Sí, tengo gatos. ¿Tienes una fuente de estas de gatos de agua? Sí. ¿Sabes que cuando se va quedando sin agua hace como... Sí. Qué casualidad que tengas eso, ¿no? Y me ha servido el ejemplo de la perfección. Y no estaba preparado. Sí. Pues eso sería un poco lo que hace. Y cuando empieza a hacer esto y enfría mal, lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de agua dentro. Se puede utilizar, pues, una de las cosas más fáciles que se puede poner es un refrigerante de coche. Aunque también vende... Corsair también vende su líquido, ¿no? Que puedes comprar el líquido oficial de Corsair para refrigeración líquida y rellenarlo un poquito. De esto no vamos a usar mucha cosa realmente. Y este es el radiador, fíjate. Por aquí dentro pasa el agua. Y le vamos a poner unos ventiladores que lo van a enfriar. El agua pasa por aquí y con estos tubos se comunica con el bloque. Este es el bloque. Esta pieza va justo encima del procesador. Aquí dentro tenemos una pequeña bomba de agua, ¿vale? Aparte de un contacto que ya tiene pasta térmica preaplicada para poder enfriar el procesador. Aquí lo que vamos a hacer es que según el procesador que usemos, vamos a usar un anclaje distinto, ¿vale? Esto ya en las instrucciones te lo ponen. ¿Cuál es el anclaje adecuado para tu procesador y cómo lo tienes que instalar? Normalmente para desmontar esto, tiene aquí como un pequeño corte en medio. Es bastante sutil, pero lo se ve. Y simplemente tiramos hacia fuera. Y de esta manera sale. No todas son iguales, ¿eh? Yo os recomiendo siempre que montéis una líquida, aunque sea una all-in-one y parezca muy fácil. Yo os recomiendo de todos modos siempre mirar el manual. Entonces ahora con esto retirado, la voy a dejar por aquí, por aquí abajo, que no se ve nada aquí. Es como la zona oscura, pero bueno. Vamos a buscar el anclaje especialmente hecho para nuestro Threadripper, que es este. TR4 Retention. Threadripper Socket 4. Bueno, es que ya lo pone aquí. Es el de Threadripper de cuarta generación, digamos. Y simplemente vamos a sustituir los que había por estos. Madre mía, tienen envoltorios a dolor, ¿eh? Ya. Alguna vez he hecho alguna historia y dije, madre mía. Sí, sí. ¿Para qué tantos plásticos? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Vale. Ahora, fijaros. El Threadripper, en este caso, tiene un socket que es asimétrico, ¿no? O sea, la parte de arriba es más fina y la parte de abajo es un poco más ancha. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta también antes de poner el disipador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner el dibujo de Corsair. Esto luego se puede quitar, ¿eh? Bueno, para no tener que quitarlo, desatornillarlo, pues yo miro el dibujo. Ajá. Y simplemente pongo la parte pequeña donde va y la parte ancha. Este es el tornillo que te decía, ¿eh? Para rellenar. Ajá. Y ahora vamos a decidir dónde vamos a poner esto. Vamos a ponerlo delante o arriba. O incluso, vamos a ver si cabe aquí. Muy justo. Vamos a ponerlo... Si ponemos el rayador delante, que esto, bueno, lo podéis decidir vosotros. No hay realmente una regla, ¿vale? Lo podéis poner donde queráis. Pues esto vendría aquí. Estos tubos normalmente tienen un poco de juego. Pero a ver cómo quedan así. Aquí chocan mucho con la RAM. Quizás esto mejor que vaya arriba. Arriba va a quedar mejor, sí. ¿Ok? Y aquí iría nuestro disipador. Cuando lo apretemos, transferirá toda la pasta térmica al Zerato Reaper. El Zerato Reaper tiene una superficie muy grande, pero los núcleos se concentran en la parte central. Así que este disipador, aunque parezca que es pequeño, va a servir para enfriar el Zerato Reaper de forma correcta. ¿Vale? Porque están aquí realmente, en la parte central. Todos los núcleos. Vale. Ahora voy a apoyar esto aquí un momento y vamos a colocar esto de aquí. Estos son pequeñas tuercas que van a ir directamente atornilladas al socket. Esto varía bastante según la líquida, según el procesador. Pero las instrucciones del fabricante son muy fáciles de seguir normalmente. O sea, normalmente no hay lugar a duda en ese aspecto. Así que yo os recomiendo que vayáis directamente a mirar el manual. Más tornillos. De aquí vamos a necesitar simplemente estas tuercas. Pero bueno, ya te digo, esto es muy específico. Va a variar de líquida a líquida. Pero la mayoría de fabricantes suelen traer todos los accesorios. Las de Corsair a mí me gustan mucho, en concreto. La verdad que van muy bien. Por eso solemos montarlo con Corsair. Y esto lo vamos a colocar directamente encima de estos pines que hemos colocado antes. ¿Vale? Lo presionamos aquí y lo empezamos a atornillar. Un poquito de cada lado. Sin apretar demasiado. Aquí me he pasado un poco. Ahí. Vamos a ir apretando poco a poco en los distintos tornillos. O sea, la idea sería no apretar demasiado uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si apretamos demasiado uno, el disipador va a quedar inclinado. No va a hacer la misma presión de todos los ángulos. De todos los lados, ¿no? Hoy en día las líquidas ya vienen un poco pensadas con un sistema como de muelle, ¿no? Que aunque lo apretes mucho de un lado, como que se dobla un poco y te permite que encaje bien de todos modos. Pero... Mira, aquí entró mal, por ejemplo. ¿Ves? Ahí. Ahora sí. Eso lo ponen en cruz. Primero los hace aquí y luego los hace aquí. Luego, si cuando arrancamos el ordenador tuviésemos algún problema de temperatura, una de las cosas que tendríamos que mirar es si esto está bien colocado. Acá. Ok. Lo tenemos. Ahora tendríamos que atornillar este rayador en la parte de arriba con los ventiladores. Así que vamos al lío. Ok. Voy a medir aquí si me entro el rayador más el ventilador. Y vemos que sí. Que no llega a tocar la placa más ahí. Lo podemos montar. Vale. Me voy a girar la caja porque voy a trabajar aquí. Abajo. Ok. En este caso quitamos esta tapa también a presión. Normalmente todo va a presión hoy en día, ¿eh? A menos que veas unos tonillos muy obvios. Casi todo va a presión. Más paneles antipolvo. Y aquí lo tenemos. La rejilla superior. Vamos a poder atornillar nuestro rayador, ¿no? En este caso lo voy a montar de la siguiente manera. Voy a poner el rayador arriba de todo. Y justo detrás los ventiladores. Sacando aire hacia fuera, ¿vale? De esa manera pues el aire que lleve desde el frontal lo va a extraer por arriba y por la parte trasera. Por ejemplo, hay quien diría que con esta configuración el procesador va a tener algún grado de más. Porque el aire que coge está caliente porque está dentro de la caja, ¿vale? Pero no nos va a afectar negativamente en este procesador. Como no vas a hacer overclocking y tampoco es una carga intensa constante, no va a ser un problema para ti. Pero bueno, siempre hay muchos puristas del Airflow. Yo esta configuración ya la he probado y no te va a dar problemas. Vale, perfecto. Lo tenemos. Tenemos el rayador colocado. De ahí no se va a salir, ya te lo digo. Y vamos a poner aquí los ventiladores. Ahora, cuando pongamos los ventiladores aquí, lo que va a ocurrir es que no voy a poder sacar los cables por aquí arriba, ¿vale? Fíjate que esto es algo que tienes que mirar que es importante, ¿vale? A la hora de montar un PC. Aquí arriba en la placa base, normalmente es del lado izquierdo, no del lado derecho. Pero en esta placa, como es una placa especial para hacer el Reapers, está del lado derecho. Pero normalmente del lado izquierdo tenemos los conectores de corriente que, bueno, el nombre técnico es EPS o CPU. Son conectores que le dan corriente al procesador, básicamente. Para eso, para alimentar el procesador. Entonces, estos conectores traen un cable. O sea, el cable tiene que venir desde abajo, desde la fuente de alimentación. Todo hasta arriba, salir por aquí arriba y conectarse aquí. Entonces, si yo ahora pongo los ventiladores, lo que voy a hacer es que no voy a poder pasar el cable por aquí. Así que, sabiendo ahora que tengo que pasar ese cable, pues lo voy a pasar ya. Esta es la fuente de alimentación. Es una RM850X. En este caso, si tuviésemos una 3080, estaría justa. Pero bueno, tenemos una 3070, así que nos va a ir perfectamente. Es modular, lo cual significa, yo ya he conectado todos los cables que necesitamos. Pero el hecho de que sea modular significa que viene sin ningún cable y nosotros podemos elegir cuáles cables tenemos que poner. ¿Cómo vamos a elegir qué cables poner y cuáles no? Bueno, esto es un poco más complicado. O sea, hay unos básicos que siempre van. Y hay otros que son un poquito más complicados. Yo te lo explico, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Y tú, pues ya... Me guardo el conocimiento. Exacto. Normalmente, con las fuentes modulares, vienen un montón de cables como estos, ¿no? Que son, bueno, los cables de la fuente. ¿Cómo saber cuál es poner y cuáles no? Pues lo primero, siempre vamos a necesitar un cable ATX, que es el que va aquí en la placa base. Y es el más gordo de todos. El que más conectores tiene. Siempre es el mismo, ¿vale? Siempre tenéis que elegir el más ancho. Siempre es el ATX. Y ese siempre va, porque es el que alimenta la placa base, básicamente. Así que este tiene dos extremos. Tiene uno ancho y uno que está partido en dos. O puede ser de otra manera, según la placa base. Pero en cualquier caso, la forma de identificarlos es porque uno suele poner... A veces ponen MB, el que va en la motherboard, o sea, la placa base. O a veces el que va en la fuente, pone algo tipo Type 4 o PSU, que PSU es Power Supply Unit. O sea, fuente de alimentación. Sí. Y bueno, de esa manera los podemos extinguir. Entonces esto, venimos aquí y fíjate que tenemos motherboard partido en dos. Esto es lo más parecido a Lego que vais a encontrar. Y encajamos uno aquí y el otro aquí. ¿Qué otros cables vamos a necesitar? Como os dije antes, siempre todos los ordenadores tienen aquí arriba, ya sea aquí o aquí, el cable de alimentación del procesador. Los cables que van ahí suelen poner o CPU o EPS. En la parte que va en la placa, ponen CPU. Y en la parte que va en la fuente, pues ponen Type 3 o Type 2 o algo que sea tipo Type o directamente PSU. Pero la parte que pone CPU o EPS es la que va siempre a la placa base. En este caso, además, necesitamos dos. Fijaros que aquí tenemos dos de 8. Así que vamos a coger dos iguales. Vale, tenemos aquí los dos cables CPU, como podéis ver. Los dos listos para conectar en el conector de CPU. Y los vamos a poner también en la fuente de alimentación. Venimos aquí. Y fijaros que aquí tenemos, pues, primero motherboard y luego pone PCI Express CPU. Y pues estos son compartidos entre ambos. Así que vamos a usar este para conectar cualquiera de estos. Que pone PCI Express CPU. Que son, pues, todos estos de aquí. Fijaros. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Yo los identifico rápido. Lo sé. Y luego cuesta un poco verlos. Los tengo muy acostumbrados. Pero, básicamente, conectamos estos aquí. Y esa parte la tenemos cubierta. Ahora, tarjeta gráfica. Ok. 30-70. Vamos a echarle un ojo. Aquí está. Uf, qué bonita, eh. Sobre todo por lo que cuesta encontrarla. Sí. Efectivamente. Vale. La gráfica tiene, fijaros, uno de 8 y uno de 6. Suelen estar siempre aquí también los conectores de la gráfica. Y también son importantes para la fuente. Vale. Hemos visto esto, podemos volver a guardarla. Para eso vamos a utilizar los cables que ponen PCI Express. Vale. Ponen todos PCIe. Normalmente tienen esta especie de U. Vale. Esta especie de bifurcación. Porque, como habéis visto, pues son dos los conectores, ¿no? Entonces, el fabricante, como ya sabe que casi siempre son dos, pues ya te pone dos a mano. Claro que los tengas ahí cerquita. Y, por otro lado, tenemos este otro, que es el que va a la fuente. En esta fuente, como podéis ver, casi ningún cable pone nada. O sea, el lado que va a la fuente no pone nada. Bueno, es un poco raro, porque el que va a la fuente, el primero que vimos, ponía Type 4. Y los otros ya no ponen nada, ¿no? No. Es un poco confuso. Pero, bueno, lo ha hecho así el fabricante. Tenemos que adaptarnos. En cualquier caso, el lado PCI Express que tiene la U va siempre a la gráfica. Y el otro lado va a la fuente. Eso también. Lo conectamos aquí. Y prácticamente lo tenemos todo. Nos faltaría una última parte, que, bueno, es un poco la refrigeración líquida. Así tenemos discos duros externos y tal. Pero para esto yo os recomiendo siempre poner uno de estos. Este es un SATA, ¿vale? Estos que son así un poco planos, pues estos siempre ponedlos por las dudas. Nunca se sabe. Además, a lo mejor luego perdéis la fuente y necesitáis uno, ¿y qué hacéis? Este tiene tres, pues este va aquí. Perfecto. Ahora, si quisiéramos ya tener uno más para, a lo mejor, bombas de refrigeración líquida o algún otro tipo de producto por el estilo, tenemos estos de aquí que son los Molex. Se llaman estos. Son la versión antigua del SATA, básicamente. Son los que usaban para los discos de los antiguos. Aún siguen teniendo sus usos. Yo no lo voy a poner de momento porque aquí sé que no lo necesitamos, pero sí que recomiendo tener uno por lo menos porque luego puede ser fastidioso si te hace falta. Un Molex y un SATA por lo menos lo pondría. Podemos hacer la gracia mala que es mejor tener uno porque es Molex. Bastante mala, pero me ha pillado muy por sorpresa, tengo que decir. Esa es la magia del humor cuando pilla por sorpresa. Ok, vamos a colocar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación se pone del otro lado, ¿vale? Como esto está todo bien sujeto y atornillado, podemos darle la vuelta perfectamente al chasis. Ahí lo tenemos. Y el motivo por el cual te dije antes que las bahías estas molestan un poco a la hora de poner la fuente, por lo cual yo recomiendo que si no se van a usar, se quiten, es porque la fuente va aquí. De hecho, esta fuente casi que no cabe con esa bahía de discos. Ahora hay que quitarlo sí o sí, ¿no? No lo sé. Yo siempre la quito, por eso no lo sé. Es la primera vez que... Vale, metemos así, pero no se puede rotar. Así que voy a probar cosas. No tiene sentido que hayan hecho esto, que se tenga que quitar sí o sí, ¿no? Porque si no, ¿cómo montas el ordenador? Vale, voy a quitar las bahías un momento para poner la fuente. Y luego con la fuente ya puesta, la vuelvo a colocar. Y ahora, la fuente. Vamos a poner por aquí. Yo en este caso pongo el ventilador hacia abajo. Hay gente que me pregunta cómo ponerlo hacia arriba o hacia abajo. Pues lo pongo hacia abajo porque fijaos que esta caja debajo tiene una pequeña rindija de aire, con un filtro, así que va a poder respirar. Creo que es un buen sitio donde ponerla. De otra manera, pues estaría también cogiendo aire de la caja, que no sé, quizás no es tan interesante. Cogiendo los tornillos que nos venían antes con la caja, voy a atornillar aquí abajo la fuente de alimentación. Son cuatro tornillos, siempre son cuatro y solo cuatro. Y hay uno que es un poco travieso por aquí, ya vais a ver. Que es este de aquí, que está en un sitio un poco raro. Bueno, este también está en un sitio raro, ¿no? Pero la caja ya viene preparada para que lo montéis o de una forma o de la otra. Aquí también tiene agujeros repetidos. Aquí también, o sea, puedes elegir un poco. Es la gracia, ¿no? Al final de montarte tu propio ordenador, que lo puedes montar como te dé la gana. Y nadie te puede decir nada. Bueno, te pueden decir si lo subes a internet. Algo te van a decir seguro, pero... Siempre. Lo hagas como lo hagas. Hagas lo que hagas. Y este por aquí. Ok. Por aquí lo tendríamos. Ahora te voy a volver a colocar esto. O lo voy a intentar. Mejor dicho. Ok. He empujado bien los cables. Y volvemos a colocar la carcasa de los discos. Ok. Ya está realmente como una taza de sardinas. Esto lo he enseñado, pero bueno. Uff. Ya quedó. Vale, ahora que tenemos la fuente colocada con sus conectores y toda la distancia. La historia. Tenemos aquí los CPUs de antes. Que son este y este. Y los vamos a pasar justo por aquí arriba. Que es el problema que vamos a tener si ponemos los ventiladores. Con este agujero. Un por aquí. Otro por aquí. Normalmente los pasaríamos por aquí atrás. Lo que pasa es que esta caja, como habéis visto antes, los tiene aquí delante. Esta placa base, perdón, los tiene aquí delante. Con estos conectores ya en su sitio. Los conectamos aquí. En sus respectivos agujeros. A ver. Que es todo negro además, ¿no? No, el blanco será más fácil. O sea. Este aquí y este aquí. Ok. Y ya podemos colocar los ventiladores. Ok. Ahora tenemos todo preparado ya para poner los ventiladores. Tenemos aquí los dos conectores de la fuente de alimentación. Que son los dos que alimentan el procesador. Y vamos a poner esos ventiladores. Antes voy a pasarme esto por aquí rápidamente. Porque es que luego lo voy a tener complicado, ¿eh? En este caso, esta refrigeración líquida tiene un pequeño conector de ventilador. Esto, a ver, está en el manual y es un poco sobre la marcha. Depende del producto. Suelen tenerlo. Y este de aquí en concreto, sé que es de ventilador porque tiene como estas dos líneas aquí. Tiene tres pequeños agujeros y dos líneas. Eso me indica que efectivamente es un conector de ventilador. Y lo vamos a poder poner en cualquier parte de la placa base donde veamos que hay un conector para ventiladores. Por ejemplo, aquí hay uno. Son estos de aquí que tienen cuatro pines hacia arriba. Y nada, simplemente lo conectamos. Ok, vamos ahora sí con los ventiladores. Estos son RGB. Así que además van a proyectar algo de luz para dentro del chasis. Y los vamos a meter, en este caso, sacando aire hacia afuera. ¿Cómo sé si sacan aire o meten aire? O sea, ¿cómo sé hacia dónde fluye el aire en el ventilador? Bueno, es bastante sencillo. El lado bonito, digamos, el que tiene el logo, suele ser el lado por el que entra el aire. En contraposición, si le damos vuelta, pues aquí suele tener el código, la marca, una cruz, que es un poco menos estético. O sea, tiene más pinta de parte trasera esto, ¿no? Pues por aquí siempre es por donde entra el flujo de aire. Vamos a pasar los cables para atrás, por aquí, por los agujeros estos. Siempre todas las cajas tienen algunos agujeros arriba que nos van a ser útiles para esto. Y aquí directamente podemos atornillar los ventiladores. Ahora, otra forma de hacer esto que puede facilitar un poco el trabajo, sobre todo en este caso, ahora que me estoy fijando, es quitar el radiador, atornillarlos y luego ponerlo alrededor. En este caso, que veo que voy un poco apurado despacio, pues voy a hacer eso. Lo voy a quitar y voy a atornillar los ventiladores con el radiador quitado. Esto, bueno, es un poco como lo vas viendo. Si ves que no llegas bien, pues no pasa nada. Siempre podemos quitar los componentes en un momento e ir trabajando sobre ellos. Como cada chasis y cada torre es distinta, pues esto uno lo tiene que ir un poco viendo según el caso. ¿Cómo es tu PC de ahora que tienes? Bueno, ahora es el que tengo de hace unos años, que era con la 1080, con el i9 este. Ah, cuando salió el i9, sí. Sí. La generación está cuando salió el i9, el que acaba en Xe, ¿no? Eso es. No, va bien, a mí me va bien, pero hay veces que sí que se me queda bastante corto la gráfica. Pero bueno, realmente los editores son los que necesitan más chicha, porque yo lo que estoy haciendo ahora mismo es, sobre todo, edición de foto y cositas sencillas de edición de vídeo. Los editores necesitan y más chicha. Ahí estamos. Y ahora aquí voy a atornillar directamente los tres ventiladores. Ok. Ok. Y el último que está aquí, que lo hemos sacado antes. Ok. Aquí. Ok, lo tenemos. Ok, vamos a pasar los cables hacia atrás. Y ahora aquí. Por esto espero. Ok. ¿Tiro? Ahí está. Bueno, sí, eso sí. Eso estaría genial. Sí. Ahí. Vale, lo tenemos. Ahora volvemos a colocar. Ok. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Ahora podemos poner el filtro antipolvo, que lo tenemos por aquí. Esto simplemente es para que no entre polvo. Y por último, la tapa de arriba. Que esta pues es más para estética, ¿no? Digamos. Ok, ya lo tenemos. Perfecto. Es bonito, ¿eh? Ese chasis. Sí. Es súper bonito. Vale, sigamos. ¿Qué más? Bueno, obviamente, todavía no tenemos gráfica ni nada. Vamos a preparar todos los cables, ¿vale? Ahora vamos a preparar todo lo que son cables y ventiladores que falten. Bien. Estos tres extra los vamos a colocar en el frontal para dar un poco de luz RGB también. Son muy bonitos. Ajá. Los ventiladores estos del frontal son los que le suelen dar la estética a esta gamer, ¿sabes? Como que lo miras por delante y tiene estos tres ventiladores con LED. Está bien, la verdad que queda muy bien. A ver qué dice Susana, que es un poco la editora menos gamer. Bueno, siempre se puede apagar la luz. Se puede apagar. Se puede apagar, se puede poner blanco, se puede poner de tu color favorito. Susana es una crack que lleva 20 años trabajando en esto. ¿Sí? Guau. Se controla un montón. Ya imagino ya. Pues qué suerte tener gente tan preparada ahí en el equipo. Ok. Más ventiladores. Nada nuevo aquí. Como siempre, este es el lado bueno, el lado por el que entra el aire. Este tiene que ir hacia el frontal para que tomemos aire desde el frontal y esta es la parte trasera. Ok. Y aquí puedes atornillar un buen rato también. Ok. Voy a pasar este cable por estos agujeros de aquí para llevarlos para atrás. Tornillos de ventiladores. Estos vienen con los ventiladores, ¿vale? Son unos tornillos más anchos de lo normal, que fijaros que tienen como esta rosca, que es un poco más ancha, ¿no? Como más grande. Estos son tornillos para plástico y son, bueno, son muy identificables. Son muy característicos de los ventiladores. Así que es difícil confundirse en este caso. Y vamos a atornillar los ventiladores de frontal. Paso los cables por aquí, por el agujero, para llevármelos atrás. Bueno, ¿tú sí tienes preguntas? Bueno, ¿en cuanto al número de ventiladores? El número de ventiladores depende un poco de la persona. Yo creo que es importante, sobre todo con estos procesadores tan potentes, tener tres en el frontal. O sea, estas cajas que tienen el frontal despejado y te permiten tener tres, o por lo menos que tengan un par de ranuras en el frontal y permitan entrar el aire, pues yo creo que por lo menos tres en el frontal los tiene que haber. Luego también el trasero es recomendable y bueno, normalmente por lo menos cinco o seis son más que suficientes. Cinco o seis son más que suficientes. En este caso tenemos siete, contando el de detrás, que este lo pondremos al final. A lo mejor incluso dejamos uno de los de chasis, que es un poco más discreto y simplemente servirá para flujo de aire. Vale, y tenemos el frontal. Perfecto. Ok, una de las partes así un poco más engorrosa y que puede parecer complicada realmente para cuando montas un ordenador, es poner todos los cables que van a ser el botón de encendido, la típica luz LED que tienes por aquí arriba, el conector USB, el conector de USB-C, el de audio. Todo esto suele ser un poco más intimidante para los novatos. Para conectar toda esta parte de aquí, que es lo que se llama front panel, panel frontal, vamos a tener que utilizar, pues, estos cablecitos que nos vienen por aquí detrás. En esta caja vienen aquí todos estos cables amarrados aquí, ¿ves? Entre estos cables tenemos, yo os voy a explicar cada uno de ellos qué hace, para que los identifiquéis también en vuestra torre. Este de aquí es el USB 3.0, ya veréis que es muy fácil de conectar. Este es el USB-C, que es mucho más pequeño. Luego tenemos normalmente el audio, que es para, bueno, básicamente utilizar el conector de audio que tenemos en la parte del panel frontal. Y por último, tenemos estos pequeños cablecitos que veis aquí, que son el LED de encendido, el botón de encendido y el botón de reset, para resetear el ordenador. Y esta es la parte un poco más dolorosa, ¿eh? Estos de aquí sí que la gente suele tener bastantes dudas. Pero para estos, justamente, nos vamos a ir al manual de la placa base. Si es que, bueno, cuando lo pilléis ya no hace tanta falta, pero de momento, pues sí que yo os recomiendo que os vayáis al manual de la placa base para no equivocaros y tener que cambiarlo. Ahora, todo esto, lo mejor es pasarlo por aquí abajo. Estos de aquí, estos de aquí los pasamos por aquí abajo. Así los tenemos a disposición en la parte inferior de la placa base, que es donde se suelen conectar. El USB 3.0 se suele conectar por aquí en medio. Yo lo voy a hacer a ciegas, ¿vale? Y luego veremos del otro lado si realmente va ahí. El C por aquí y el audio también por aquí, por los dos por aquí abajo. Este quizás, no sé dónde lo tiene esta placa. Cada placa lo tiene en un sitio distinto. Lo suyo sería buscarlo antes en la placa, pero yo estoy bastante seguro de que están por aquí y este por aquí. A ver, a ver si ha acertado. Vamos a ver cómo me ha ido. Si he tenido suerte. Tomamos la caja. Vale, USB-C aquí. Este no me ha ido mal. Este es el conector de USB-C. Aquí conectamos los USB-C para tener el panel frontal. Ok, lo tenemos. Luego tenemos el audio, que la forma más fácil para mí de buscarlo, bueno, aparte aquí pone audio. Normalmente siempre está aquí en la parte de abajo a la izquierda, ¿vale? Y pone audio. Si no lo dijera, si no tuviera nada escrito y no lo identificáis, una buena forma para mí de identificarlo es... Fijaros el patrón de pines. Fijaros que aquí falta uno, ¿vale? Esto se va a traducir a, en la placa base, una serie de pines donde aquí falta uno, ¿no? Con este mismo patrón de dibujo. Por ejemplo, en el audio, si os fijáis, es un poco difícil de ver porque pone la palabra audio y hace un efecto raro. Pero aquí, justo aquí, me falta uno. En el segundo de abajo, falta uno. Lo cual coincide con este patrón. Vale, así que lo vamos a conectar directamente ahí. El USB 3.0, este sí que me he equivocado. ¿Dónde lo tiene? Lo tiene aquí abajo, ¿vale? No pasa nada. Luego lo pasaremos por aquí abajo y lo conectaré aquí, ¿vale? Esta placa los tiene los dos aquí abajo. Y ahora estos de aquí son un poco los más complicados. El botón de encendido, etcétera, etcétera. Vale, pues por aquí en la placa base, en alguna parte, tenemos lo que es el front panel. En esta placa en concreto lo tenemos aquí. Suele estar aquí abajo, yo por eso los pasé todos por aquí abajo. Pero en este caso lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Así que voy a volver a pasar los cables por esta de aquí. Vamos por aquí y voy a aprovechar para cambiar esta. Esta te he dicho por este, ¿no? Sí. USB, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, ya lo tenemos. El USB lo conectaríamos aquí. Ok, lo tenemos. Y por último, botón de encendido, leds y todo esto que lo tenemos en estos conectores de aquí. Tenemos que conectarlo en esta parte. Ahora, esto es un poco complicado y hay una letra súper pequeña que te lo explica. Pero realmente es muy, muy, muy pequeña. Aquí si no tenéis práctica y no sabéis muy bien dónde ponerlo, lo mejor es mirar el manual. En el manual hay alguna parte donde pone front panel, que suele estar... Aquí, aquí lo tenemos. ¿Veis que pone F panel? Ajá. Pues este es justamente el front panel. Ajá. Ok, pues aquí nos explica un poquito. Tenemos el botón de encendido, power switch, ¿vale? Que este sería de estos tres de aquí, pues este, power switch. Y este va en esta posición de aquí, ¿no? Así que nos vamos a la placa base y lo conectamos ahí. Ahora, tenemos también el power led, que tiene positivo y negativo. Aquí está, power led, positivo y negativo. Este es el led de encendido, es el que te indica que el ordenador está encendido. Ajá. Esto vendría a estar por aquí. Power led, positivo y negativo. Ok. Y esto lo pondríamos, pues, bueno, como lo dice el manual. Primero el negativo, luego el positivo. Y por último, el reset. El reset, si os fijáis, está justo debajo del power switch. Pues simplemente lo voy a conectar ahí y ya lo tendríamos. Y ya con esto hemos acabado la parte más complicada, realmente. O sea, de aquí en adelante ya lo que queda es muy sencillo. Voy a colocar un último ventilador RGB. Mira, vamos a aprovechar y vamos a colocar este en la parte de atrás, ¿vale? Y ya lo dejamos en plan discoteca de RGB. Perfecto. Con todos los leds iluminando el interior. De todos modos, esta caja es muy bonita porque tiene un cristal tintado, ¿no? Entonces no se ve tanto, tanto. Es un poco más sutil. Bueno, a Alex le gustará RGB porque es muy gamer. Vale. Este va a ir aquí de atrás para sacar aire de la caja. O sea, así. Por lo cual, fijaros, aquí ya veis clarísimamente el flujo de aire. Entra todo el aire por el frontal y sale por aquí atrás y por arriba. Cuando sale por arriba, además, se enfría el procesador. Además, vamos a tener aquí la gráfica que chupa aire de abajo y lo expulsa hacia el lateral y sale por aquí y por aquí. Que la gráfica va a calentar un poco el procesador, pero no va a ser un problema. No es algo que digas, voy a tener problemas de temperatura. Hay mucha gente que dice, uff, tengo 2 grados más, se me va a romper el PC, ¿no? No pasa nada. Es como el motor del coche, ¿no? O sea, tú el motor del coche mientras no llega a temperatura peligrosa, a ti te da igual a qué temperatura esté, ¿no? Sí, o que no lo vayas a forzar o hacerle algo especial. Claro, sí, sí. Ok. Y tenemos el último ventilador. Muy bien, pues ¿qué nos falta? La gráfica más importante, ¿no? Lo que todos habéis venido a ver. La gráfica sí sé poner porque alguna vez he puesto y sé que es sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Vale, para poner la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica normalmente la vamos a querer conectar en el puerto de arriba. Esto es un puerto PC Express. Siempre la vamos a querer conectar en el primero. ¿Por qué? Porque si miramos este de abajo y lo miramos un poco a contraluz, es muy sutil. Pero aquí dentro, si te fijas, hay pines hasta aquí. Hay un momento que ya no hay pines. Es muy sutil y muy difícil de ver. Cuesta muchísimo de ver, ¿eh? Pero digamos que hasta aquí acaban los pines normalmente. Hasta esta parte más o menos. Aquí acaban los pines, aquí quedan los pines. Y en la primera tiene pines hasta el final. Eso significa que estos conectores de PC Express tienen menos líneas. Eso es porque, bueno, el primero está pensado más para la gráfica y lo más potente. Y los otros para cosas un poquito más ligeras, ¿no? Tarjetas Ethernet o algo así. Ese tipo de cosas, sí. Capturadoras, Ethernet, sonido, lo que le quieras poner. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de poner la gráfica, podríamos mirar a dónde va a caer la gráfica, ¿vale? Voy a hacer, o sea, voy a quitar estos dos, pero antes de quitarlos voy a explicar cómo saber qué son estos dos y no otros. Para quien no lo tenga por la mano, digamos, ¿no? Ahora sí, la señal de tarjeta gráfica es una 30-70 de gigabytes. Sí, que tanto está costando encontrar en todas partes, que es como en busca del tesoro, ¿no? Pues básicamente sí. Ha habido magia. ¿Dónde las conseguiste? Pues en una isla remota, me parece que tuvimos que... Has hecho un buen trabajo, la verdad. Bueno, vamos a sacarla de aquí y fijaros, si la cuadramos aquí con el conector PC Express, podemos ver que cae justo en estos dos tornillos de aquí. Entonces, esto lo que nos está indicando justamente es que tenemos que desatornillar esos dos tornillos, que creo que era este, sí, este, y el de abajo, para que pueda acabar la gráfica. Ok. Ahora, importante, la gráfica trae un protector aquí, es importante quitarlo, si no lo quitáis no va a encajar nunca. Hay gente que le pasa a veces que se olvida de quitarlo y dice, ¿qué está pasando, no? Pues hay que quitarlo. Ahora que lo tenemos quitado, nos vamos a la placa y tenemos que hacer coincidir exactamente esto con esta ranura de aquí. Mientras estos dientes entran aquí abajo pasando la placa base. Es importante tener esos dos factores en cuenta. El primero que pase la placa base hacia allí, estos dos dientes, y que estas ranuras de aquí encajen con el puerto PC Express. Vamos allá, este cable me va a molestar un poquillo. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Y una vez que lo tenemos en posición, presionamos. Y ya podemos volver a poner los tornillos, pero esta vez soportando la gráfica en lugar de las dos. La verdad está quedando bonito, ¿eh? Sí, sí. Ok. Y el otro por aquí. Vale, lo tenemos. ¿Qué más nos queda por hacer? Pues simplemente conectar la corriente de nuestra gráfica, conectar el cable ATX de la placa base, y ya podemos ponernos a enchufar ventiladores y arreglar un poquito esos cables. Ya esta es la fase final, digamos, del montaje. Todo el hardware ya está en su posición. No vamos a añadir nada más en principio, pero vamos a empezar a trabajar los cables. Acordaros que al principio os dije, aquí arriba, conectores EPS, que son los que alimentan el procesador. Y nos queda ahora el ATX, que es el grandote que alimenta la placa base, y los PC Express que alimentan la tarjeta gráfica. ¡Uy! Mi objetivo. ¡Uy! Está bien, ¿no? Sí, sí. Vale, fijaros, estos son los tres conectores que nos han sobrado de la fuente de alimentación que pusimos antes. Este va a ir a la tarjeta gráfica. Hay varios sitios por donde pasarlo. Yo prefiero pasarlo por aquí abajo. Así sale por debajo y se encuentra directamente con la gráfica. Los voy a pasar por aquí. Ok. Ahí entro. Y, por último, el ATX siempre va por aquí, en el primero. Vale. Y ahora nos vamos al otro lado, donde tenemos nuestro cable ATX y nuestro cable PC Express para la tarjeta gráfica. Ahora, el ATX es sencillo. Aquí tiene un diente. Este diente siempre va mirando hacia nosotros, o casi siempre. En este caso, es una placa que se conecta así de lado. Lo cual no ayuda mucho en esta caja, pero... Ahí la tenemos. Ahí. Ya ves, lo complica eso un poco. Lo complica un poco, sí. Pero no pasa nada. Ya lo hemos puesto bien. Y luego, por otro lado, tenemos aquí el PCI Express, que fijaros que se rompe, ¿no? O sea, se puede poner o de 8, de 8 así si lo juntamos, o de 6 si está separado. Aquí, justamente, tenemos 6 y 8. Así que vamos a poner el primero de 8 y el siguiente con solo 6. Vale. Ahora tenemos que conectar todos estos ventiladores en alguna parte. Los ventiladores suelen tener pequeños hubs, como este. Este hub es únicamente para RGB, en este caso, el que viene con estos ventiladores. Y para eso tenemos un aparato llamado Commander Pro, en el caso de Corsair. Que, la verdad, está bastante útil, ¿eh? Es bastante útil para conectar y controlar muchísimos ventiladores al mismo tiempo. Yo lo suelo utilizar. Siempre que pongo muchos ventiladores, suelo usar este. ¿Lo que te permite es controlar de cada uno potencia y eso? Exacto. Tienes un software bastante bueno que te permite controlar tanto el RGB como todos los ventiladores. Además, está muy bien porque, si te fijas, tiene hasta 6 ventiladores que se pueden controlar desde aquí. O sea, la caja tiene su controlador básico que, según el número de ventiladores que pongas, o cuánto presupuesto quieras gastar, porque esto quieras o no también vale dinero. Claro. Pues te puede ser interesante. Pero si vamos ya a llevarlo a un nivel un poquito más allá, pues este aparato es bastante interesante. Aparte de eso, la líquida que estamos usando, la Capelix, trae un aparato muy parecido a esto, ¿eh? Muy, muy, muy parecido. De hecho, casi te diría que vamos a ver si ponemos los dos o ponemos solo uno. A ver dónde está el otro. Ahora, con nuestra refrigeración líquida viene este pequeño hub, que es un hub de ventiladores. Fijaros que aquí podemos conectar hasta 6 ventiladores y todos sus respectivos RGBs. ¿Y esto dónde lo ponemos? Pues vamos a trabajar ya en la parte trasera del ordenador. Y vamos a usar esta área de aquí para pegar el controlador. O sea, el controlador literalmente lo vamos a pegar aquí. Él trae ya de por sí un par de pads térmicos que nos van a permitir pegarlo, ¿vale? Ya pegado. Lo podemos pegar en cualquier parte, en cualquier caja. Es un poco la ventaja, ¿no? Últimamente se han puesto muy de moda este sistema, ¿no? De la doble cara. Hay gente que dice que, bueno, que no tiene mucha confianza en la doble cara porque no está muy habituada usarla. Pero este tipo de cintas de doble cara están hechas para aguantar la temperatura y no se va a despegar con nada realmente. Una vez que lo pones, cuesta muchísimo de quitar. Y lo vamos a poner... Lo voy a poner así. Aquí. Ahora, a este le conectamos el conector de nuestra líquida custom. Esto, de todos modos, depende de cada líquida, nuevamente. Y ya lo explican en el manual, o sea, no tiene mucha pérdida realmente. Y esto es muy específico de esta líquida. O sea, realmente, otra líquida igual no trae esto o no hay que conectar eso, ¿sabes? Por otro lado, esto sí que lo tienen todas las líquidas todo en uno o prácticamente todas, que es un conector SATA, ¿vale? Este de aquí, que es como una pequeña L, fijaros que tiene aquí todo recto y al final una pequeña lengua. Pues esto es un conector SATA. Y por este, justamente, porque justamente íbamos a utilizar este tipo de conectores, hemos puesto antes en nuestra fuente también este conector, estos cables SATA. Así que, simplemente, los unimos y ya lo tenemos. Este cable conector USB también lo vamos a conectar a la placa. Lo voy a pasar por aquí abajo. Casi todas traen USB, las líquidas. Y, vamos a conectar ventiladores. Casi todos los ventiladores RGB de todas las marcas tienen dos conectores. Uno que maneja el RGB y otro que maneja directamente la velocidad del ventilador, ¿no? Lo alimenta y le maneja la velocidad. Así que, primero, voy a conectar todos los RGB por aquí. Ok. Y ahora todos los cables de los ventiladores, que son estos. O sea, cada ventilador tiene dos cables. Parece bastante complicado, lo sé. Pero bueno, es bastante sencillo, en realidad. Solo encajan en una posición, solo encajan en un sitio. Y es aquí. Nos queda un RGB sueldo, porque tenemos siete ventiladores y esto solo aguanta seis. Pero bueno, enseguida lo solucionaremos. Esto no es un problema. Y nos falta un conector de la velocidad del ventilador, que sería... Aquí lo tenemos. Y tenemos seis ventiladores conectados. Nos faltaría también el séptimo. Este, como no tengo donde conectarlo, lo voy a conectar directamente a la placa base. Lo voy a pasar por abajo para conectarlo a la placa base. Y nos queda un RGB suelto. Uno solo. Lo cual es un poco incómodo. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos este aparato de aquí. Que sí, tenemos que conectar otro dispositivo por un solo ventilador. Así es. Aquí tenemos dos opciones. Podemos poner esto o podemos cambiar el ventilador por uno que no tenga RGB. Pero bueno, ya que estamos... Porque si no lo conectaras, podrías usarlo. No tendría luces. No tendría luces, pero funcionaría, ¿no? Sí. Pero se vería un ventilador apagado. Ya. O sea, se notaría que es un ventilador RGB y que está apagado. Está apagado. Pero bueno, esto simplemente... Pero también lo podemos pegar en cualquier sitio donde queramos. Tiene su pad con pegamento. Y lo vamos a poner... A lo mejor aquí pegado a la fuente de alimentación. Y le vamos a conectar nuestro último ventilador. Ahí está. Así es como que parece un desperdicio, ¿no? Conectar todo de eso para un solo RGB. Pero bueno, no es... No tiene ningún efecto negativo realmente. Ahora, tenemos aquí otro SATA que conectar y otro USB para pasar hacia la parte delantera. Lo pasamos por... Aquí también. Y nos vamos a ir por última vez ya. La última. Os lo prometo. Al frontal. Aquí abajo, justo debajo de la gráfica, tenemos aquí dos conectores USB. ¿Cómo identificarlos? Bueno, poner el USB. Eso te da una pista. Pero aparte de eso, una vez más, mirando el patrón. O sea, mirar el patrón del cable es de lo más clave que puedes hacer. Si el patrón encaja, es porque va ahí. O sea, no hay cables que sean cosas distintas y tengan patrones distintos. En informática, todo está hecho para que o encaje o no encaje. Voy a conectar aquí los dos cables USB. Ah, ahí lo tenemos. Vale. Voy a intentar ahora que los cables queden lo más recogidos posibles en la parte delantera. Nos queda además un conector de ventilador que lo hemos pasado antes hacia adelante. Y aquí abajo en la placa, pues fijaros que tengo ahí unos cuantos conectores de cuatro pines de ventilador. Así que voy a conectar ahí mi último ventilador. Ok, ahora vamos a mirar el conjunto de la caja. Cómo nos está quedando. Hay unos cuantos cables que están en posiciones un poco extrañas. Como por ejemplo este cable de aquí. Pero este lo vamos a tirar desde atrás. Aquí podemos arreglar estos cables para que queden un poco más hacia atrás. Y no sean tan visibles. Y todos los cables que podamos empujar hacia la parte trasera, los vamos a empujar. Para que queden pues un poco más estéticos. Vamos a buscar ya directamente la estética en este momento. Pero no solo la estética, sino otra cosa bastante importante también. Es obstruir lo mínimo posible el flujo de aire de la caja. Porque los cables crean turbulencias dentro de la caja. O sea, estas mangueras de aquí que son inevitables. Tienen que estar sí o sí. Crean una turbulencia en el aire que entra. Y hacen que el airflow ya no sea tan eficiente. Y todo cable que haya por medio tiene el mismo efecto. Por lo cual tener los mínimos cables posibles y lo más recogido posible es importante. Y ahora que tenemos toda la parte frontal más o menos dentro de lo posible ordenada. Nos vamos a ir de nuevo a la parte de atrás. Y vamos a hacer todo el trabajo de recoger todos los cables para que quede lo más perfecto posible. Ahora, las fuentes de alimentación traen bridas, pero yo voy a tener mis propias bridas. Las bridas que suelen venir con las fuentes de alimentación y ese tipo de cosas suelen ser muy pequeñitas. Yo prefiero bridas un poco más grandes, como estas. Que son en tamaño un poquito más grandes, más largas y más gruesas. Y yo creo que van un poco mejor. Así que ahora vamos a empezar a hacer un trabajo de limpieza. Vamos a organizar todos los cables en canales. En esta caja, como habéis visto, hay bastantes facilidades para ordenar. Tenemos aquí algunos pasajes. Tenemos aquí una serie de conexiones. Pero de todos modos va a hacer falta bastante brida. Sobre todo para que aquí se pueda llegar a poner un disco duro algún día. Porque la verdad que ahora mismo no se puede hacer nada. Así que bueno, voy a empezar. No hay mucho más que contar aquí. Voy a empezar y ya está. Prácticamente ya lo tenemos. Vamos a colocar las tapas. Voy a empezar con la trasera. Bueno, primero ya puedes ver nuestro trabajo de cable management, manejo de cables. Esto es paciencia y práctica. No tiene más, ¿vale? Es buscar los caminos, ir juntando cables sin romper nada hasta que quede todo lo más estético posible. Cerramos la tapa trasera. Ahora vamos por la delantera. Primero que nada, filtro antipolvo. Por último el interior, que ha quedado bastante bien. Podemos esconder un poquito más estos cables. Ahí tenemos. Mejor, ¿no? Y ahora la tapa de cristal. Si quieres lo podemos encender antes de poner la tapa, ¿eh? Vale. Para que lo veas en todo su esplendor, que queda más guay. Wow. Aquí está. Sí, totalmente, ¿eh? Ok, un tema importante aquí es que de momento solo hemos puesto un M.2, pero vamos a tener otro más. El M.2 que está puesto ahora está pensado para llevar el software y la caché, las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque hoy en día con la velocidad de transferencia que tiene este M.2, pues realmente es muy difícil que eso represente un problema. O sea, realmente es muy complicado que represente un problema. Y por otro lado, aparte de eso, vamos a poner otro M.2 que va a ser para los proyectos, que llevará adentro todos los proyectos que se van a editar en este ordenador. Así que, bueno, eso vendrá un poquito luego porque aún no lo tenemos aquí. Pero por el resto, pues aquí lo tenéis. Es bastante RGB, ¿verdad? Sí, sí. El toque final sería pues el cristal, que sí que es verdad que oscurece porque al final es un cristal tintado. Ok, pero yo creo que le da el toque final de elegancia a esta caja. Lo que pasa es que cuando lo grabas se ve como si fuera un espejo. Sí. Bueno, pero bueno, queda chulo. Y el frontal también es chulo. Bueno, pues este es el PC ya finalizado, ¿no? Ahora queda instalar Windows, los programas, todas esas cosas, pero ya lo tenemos. Eso es. Y bueno, estaría la versión en blanco, pero claro, sería el mismo proceso, no lo vamos a repetir. Es exactamente lo mismo. Bueno, pues nada, muy contento con el resultado. Así que de verdad un montón de gracias. Vamos a ver cómo lo reciben los editores, a ver si se quedan con los ojos como platos. Y también, por supuesto, el canal de Nate para ver muchísimo sobre esta temática y sobre todo las obras de arte que crean con el equipo, que son una pasada. Muchas gracias. Y bueno, aún estando terminado un PC, Nate tenía que montar el otro y comprobar que todo estaba OK. Así que por fin, tras meses de espera y de nuevo mucha paciencia, una soleada mañana de agosto, estábamos listos para subir al coche e ir hasta Navarra para entregar el primer PC. Bueno, todo listo. Ya por fin tenemos ahí el ordenador. Nos vamos a Navarra. Tenemos cuatro horas y veinte de ida y cuatro horas y veinte de vuelta. Nos hemos despertado muy prontito, pero yo creo que merece la pena para que ya rápido Susana tenga el ordenador porque lleva meses y meses pidiéndolo a gritos. Yo creo que le va a dar una alegría que no sé cómo va a reaccionar. Yo creo que va a estar súper divertido porque estaba ya bastante, bastante desesperada. Tengo mucho sueño. Y nos Esa, ahí... Bueno, pero esto no se puede ver. Shhh... Esteches a ya river. ¿Tienes? ¡Sorpresa! ¿Cómo que es esto? Por atrás, pero bueno, no me lo puedo creer, ¡no me lo puedo creer! Chicos, ¿qué es esto? Un ordenador. Un ataque de risa en la habitación y entonces empecé a hilar. Me ha preguntado si me iba a ir el fin de semana. Y luego, ¿qué porras? ¿Por qué Eloy quería el cuadro eléctrico? Claro, seguro que está metido en el ajo. Iba así a la escalera y le digo a Babi, ¿Viene Rubén? Y hace, ¡no! Y cuando dice, me han pillado. Y yo les digo, pues... Y luego ya pensando en la mañana, como tampoco se había dado, igual viene un mensajero con el ordenador, no sé. Ahora abrimos y sale un montón de chorizos de esos que salen para arriba. ¡Un cable, Sabina! ¡Tenemos un cable! ¡Ostras tú! ¡Qué bonito! Pero si es como una tienda de informática, estoy en una pecera. Y ponemos un pez. ¡Qué guay! Ostras, pedazo bicho, ¿no? Tomando sonores. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡A la libre! ¡Ostras! ¡Discoteca! ¡Mola! ¡Pero qué pasada! ¿Y no se oye? ¡Nada! ¡Nada! ¿Has tirado por esto? ¡Ay! ¡Vamos a entenderlo, ¿no? ¡Venga! ¿Tiene una nave especial? Sí, igual tiene una nave especial. ¡Ay! Y una vez entregado en Navarra, nos volvimos y ya en el estudio, le tendimos una emboscada a Alex para que viniera sin saber nada. Y luego también te quería comentar que, no sé qué tal tienes mañana después de eso, para venirte, nada, un ratín. Es muy poquito, aquí al estudio. Bueno, si más o menos... ¿Se ha enterado? Es lo que te digo. Claro. Bueno, pasa. Bueno, por aquí es lo que te digo, sí. ¿Qué habéis? ¿Qué? Pero... Aquí la tienes. ¡Ostras, tío! ¡Sí, señor! ¡Deja a Gimbalion aquí, anda! ¡Ostras! ¡No me lo esperaba para nada! ¡Ahora! Con los monitores de audio y todo. Claro, porque era el tema que hacía falta mejorar, ¿no? Así que nada, ya puedes abrirlo. No, no, sí, claro. Vamos a redirigir la cámara. ¡Ahora qué fuerte, tío! Se va a pasar el agobio que te he dicho completamente. ¿Tú no lo has abierto? No. ¡Ostras! ¡Vaya torre, es enorme! ¡Uy, bueno, me pino! ¡Ostras! ¡Buah! ¡Qué burrada de ordenador! ¡Carol! ¡Qué tochazo, tío! Ha merecido la pena, eh. Nate, ha merecido la pena. Y hasta aquí esta aventura. Alex y Susana están disfrutando sus máquinas ahora, aunque trabajando algún tema de ruido e insonorización y también haciendo algunas actualizaciones necesarias de bios y chipset que hacían tener fallos y que las máquinas no funcionaran erráticamente. Pero ahora está todo funcionando correctamente. Así que espero que te haya gustado, que hayas disfrutado y que hayas aprendido y nos vemos en el siguiente. Esperemos que con menos dosis de paciencia. ¡Gracias!